¡Añuelas! ¡Lanzas! ¡Añuelas! ¡Lanzas! 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 3, 2, 1, comienza el conteo, sabes amiguito eso no es tan feo, si te vienes yo vengo a hacerlo, con el sello que suena como de mañateo, cuando yo diga a ustedes me dicen alejo, ah, alejo, porque mato tres pendejos, ah, esto es así, freestyle muy bueno sin la correcta, piensa que me ganaste pana, pero la verdad que está en desnudicción, freestyle muy bueno no buscando remuneración, este muchacho es así, parece Marco Pérez el día de su presentación, ayo, ayo y tu no razonas, ahora si yo vengo y lo gano al GPM, doble tempo, buen caja le encajas, espero buen caje 100, pues la verdad, yo no entiendo para que se insiste, freestyle muy bueno, para que como una persona resiste, yo no entiendo pa que insiste, digo que tu soy Cristo pa que existe, preguntas rapeamos, rapeamos, y tu y con tant chistes. No, 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 no. Yo vengo a hacerlo de esta manera, ahora si yo vengo a hacerlo en este free, le tocó combinarse contra mí, u si no lo soy fin. ¿Contra quién? No se te escuchó muy bien, el problema es el nivel, pero es que no cantas bien, pero cada vez que ese hombre se mete a la base con clases siempre se acaba, es como tirar muchos chistes, pero al final nunca la clava. Ay, fuu. Tiremos un chiste contra este pedazo de maricón Tiremos un chiste en la improvisación Había una vez en la que Alejo ganó ¡Tiremos un chiste contra este pedazo de maricón! ¡Ey! De la AC De la AC Están dando una réplica entre YPN y TVN Muchachos, pasas lejos, el poeta y pinzona En la siguiente ronda hay una réplica entre YPN y TVN La primera se la bailan en 3, 2, 1 ¡Ay! Aquí vino Grenjam para ver tu muerte Para ver si así puedes alardear ¡Ay! Mi hermano sabe que aquí no ganas por suerte Inicie que... No, pero no puede conmigo ahora este nene Y que no vino Grenjam, vino Grenjam, pero hoy no vino N Así que perra, así que este no puede Y el que lo dice es porque lo desea y lo quiere Pero mi hermano yo lo mato No vino N para decirle que ganó hace un rato No, 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 no en la pista yo lo mato A ver si te pones aquí en mis zapatos Pero sabe hermano que yo aquí tengo la improvisación Que sabe que lo digo es que eres N ahora en el patrón N te quiere como el valle, pedazo de maricón N te quiere como el valle solamente para el beatbox Ay, pero mi hermano, eso ya puede pasar Me quiere como el valle, como una lanza Adelante me puede lanzar Para ver si puedo aplicar Lo que día a día él me pudo enseñar Sabe hermano que esta cosa no es bollovia Que lanzas, lanzas, no perro Esto es pistola, esto es Colombia Así que peba, te voy ahora a ganar Y no es por presumir Pero lanzando la lanzaba Escobar Que me invitan Tres, van a escoger a que pasan Tres, dos, uno Pasa el hippie rojo Cuenta aplausos para el valle